Hoy tuve una cita con el único que me dio una oportunidad Yo lo vi como eso de las tres en la esquina de mi habitación De rodillas caí Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás en mi mundo anda bien mal en la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Sin mi nada sois No tiene whatsapp pero escuché su voice No quieras un Roll Royce No quieras un Roll Royce Los ángeles de la muerte No pueden tocarme si no lo permites Sigo vivo porque tú decidiste Y por nosotros moriste Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Mighty Porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre Pero el hombre no entiende Gracias Dios porque yo sí entendí En la esquina de una vida El elipsis Funky Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo Yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás en mi mundo anda bien mal de la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza El elipsis Funky Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien ¿Cómo se había que estar listo peo? Álmbando por no haberlo Tres Tranquil Dragón Un 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 Gracias por ver el video.